Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Samba. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar la masa para pizza. Vamos a ellos, vamos a necesitar un bol suficientemente grande para poder ahí preparar lo que es la levadura junto con un globo o un agitador, lo que tengas. Vamos a necesitar también tres cuartos de taza de aceite de oliva de preferencia, pero si no tienes puedes ocupar aceite normal de todo uso. También vamos a ocupar 400 mililitros de agua tibia para activar lo que es la levadura, que en este caso van a ser dos sobres de 11 gramos cada uno, o sea que son 22 gramos. Junto con una cucharada de sal fina, dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina de trigo de todo uso. Para preparar la masa también vamos a requerir lo que es harina de trigo, en este caso voy a preparar un kilo para sacar dos pizzas y harina extra para espolvorear a la hora de extender la masa. Vamos a necesitar aceite de olivo en aerosol para agregarle a las bandejas y poderlas lubricar con este. Y vamos a necesitar una taza de semola o semolina, este es para que tenga una mejor expansión la masa a la hora de estirarla. Vamos a ir agregando el agua tibia a este bol para poder disolver bien todos los ingredientes para hidratar lo que es la levadura y activarla. Vamos a agregar los dos sobrecitos de levadura, vas a agregar la azúcar, la harina y vas a disolver perfectamente bien, a que se integren todos los ingredientes y que se desbaraten todos los grumos. Ya se desbarataron bien todos los grumos, ahora la vamos a dejar reposar 10 minutos, mientras vamos a ir haciendo la fuente con la harina. Vamos a ir agregando la harina. Recuerden que es un kilo para preparar dos pizzas de las grandes. Con un bol como este vas a hacerle en medio esto para hacer la fuente. Así, eso te va a ayudar a que queden adentro todos los ingredientes. Y vas a espolvorear por todo alrededor la sal. Ya pasaron los 10 minutos y como puedes observar la levadura se activó y era lo que queríamos. Ahora vamos a empezar a mezclar los ingredientes con mucho cuidado. Vas a ir agregando lo que es el aceite de olivo, la mitad de los tres cuartos voy a agregar. Y poco a poco vas a ir agregando la levadura. Vas a agregar la mitad. Y con nuestras manos bien limpias, vas a empezar a revolver, bajando poco a poco. Vas a seguir agregando la levadura. Y lo que resta. Y lo que resta. Y vas a seguir agregando el aceite de olivo. Vamos a tratar ya de integrar toda la harina. Vamos a tratar ya de integrar toda la harina. Vamos a empezar. La estuve amasando durante 20 minutos La vamos a dejar reposar de una hora a hora y cuarto La vamos a meter en un bol y la vamos a tapar con plástico film en un lugar cálido y oscuro En este caso en el microondas Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la salsa de la pizza Vamos a ellos Para sofreír la salsa vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva Y para condimentar la salsa vamos a necesitar una cucharadita de tomillo en polvo Una cucharadita de jengibre molido Una cucharadita de albahaca Una cucharadita de perejil Y una cucharadita de hierbas finas También vamos a necesitar una cucharadita de sal de grano Para preparar la salsa vamos a necesitar una cajita de salsas Hums Estilo boloñesa es la que yo voy a ocupar Pero tú puedes ocupar la de tres quesos La de champiñones, la que tú gustes Esta cajita que voy a ocupar pesa 500 gramos Aparte vamos a necesitar una cajita de puré de tomate Esta pesa 210 gramos Y vamos a ocupar un diente de ajo rallado Rallado con lo más finito que tengas del rallador de quesos Que es esta parte Con esa parte también vas a rallar lo que es la cebolla Esto es un cuarto de cebolla Lo que rallé con la parte de arriba del rallador Ahora el tomate El tomate ocupé dos tomates grandes saladez Y lo rallé con la parte más amplia del rallador También vamos a ocupar una ramita de albahaca de guisar Que es la que ven ahí Vamos a la preparación Aquí ya tengo el traste donde vamos a ir preparando la salsa para la pizza En este caso como les comenté Necesitamos dos cucharadas de aceite de oliva Vamos a agregar dos cucharadas Y vamos a agregar primero lo que es la cebolla Vamos a dejar que se dore Recuerden es dorar, no quemar Antes de que tome el color dorado Vamos a agregar lo que es el diente de ajo rallado Ya tomó el color dorado Ahora vamos a agregar lo que es el tomate Que ya habíamos rallado Vamos a dejar que se sofría un ratito Vamos a agregarle la cucharadita de sal En este caso yo le puse sal de grano Pero ya la trituré o ya la molé Vas a agregar también la cucharadita de hierbas finas Pero esa te las vas a poner en la mano Y las vas a hacer como molinillo Para que se haga un poco más fina Ahora va el perejil De igual forma le vas a hacer Te la vas a poner en la mano Y le vas a hacer molinillo para refinarlo un poco Aquí tengo la albahaca El mismo procedimiento Ponertele la mano Y hacer molinillo Ahora vas a agregar la albahaca natural Recién cortada De igual forma Pero aquí no le vas a hacer molinillo Nada más la vas a dejar ir Para que le dé un sabor más delicioso Ahora vas a agregar el jengibre en polvo La cucharadita Y también vas a agregar la otra cucharadita De tomillo en polvo Está a fuego bajo Vas a ir agregando La caja de juntos Que te pedí En este caso Que es de la salsa Estilo boloñesa En este estilo yo se lo voy a poner Pero ya les había mencionado Que hay otros diferentes estilos Este es de medio kilo Le vas a subir un poco al fuego Pero tienes que tener mucho cuidado Porque recuerda que como son salsas espesas Estas salpican mucho Y vas a agregar La cajita de puré de tomate Que como te comenté Es de 210 gramos Este ya viene condimentado Esta misma salsa La tengo También cuando Les puse la receta De la lasaña Es la misma Les comenté que también se ocupa Para la pizza Aquí vamos a dejar A fuego bajo Que se cocine Vamos a sacar la masa Del microondas Pues ya saqué El bol Del microondas Y miren Esta grosería Triplicó Cuatriplicó Como siempre Su tamaño Quedó enorme Vamos a poncharla Y dejarla reposar Por media hora Más En este caso La dejé una hora Dentro del microondas Pero ahora Le voy a dar Media hora Más Después de ser ponchada Vamos a agregarla Vamos a agregarla Y vamos a amasarla Yo aquí ya había echado Un poco De harina Vas a amasarla Nuevamente Nada más Vamos a meterla Las orillas No vamos a amasarla Así muchísimo Nada más Es para darle Una segunda Pero muy sencilla No mucho La vas a meter Y la vas a volver A meter Al bol Y la vas a volver A tapar Y la vas a volver A meter Al microondas Aquí ya llevo 15 minutos Estándole moviendo Porque quiero Que se espese Muy bien Para poderse Agregar A las pizzas Cuando la vayamos A agregar Debe de estar fría No la vayas A agregar caliente Todavía le faltan Unos 5 minutos más O sea 20 minutos A fuego muy bajo De estar moviendo Y moviendo Esta es la consistencia Que debe de tener La salsa Como pueden darse cuenta Está espesita Ya quedó lista Nuestra salsa Hay que dejarla Enfriar Antes de Agregársela A las pizzas Pues ya pasó Media hora Y acabo de sacar Del microondas Nuestra masa Nuevamente Se volvió A inflar Es así Como debe De quedarte Vamos a Poncharla Y a dividirla Esta fue la parte Que metí Hacia adentro La vamos A voltear Vas a hacer De todos modos Lo mismo Nuevamente No vas a poner Ya harina Ni nada Ya así como está Y ahora sí La vas a dividir Y así te las puedes Llevar al refrigerador O incluso Hasta el congelador Y las puedes Incluso Volver a meter En su mismo Traste A guardar En el refrigerador Estos son Los ingredientes Que vamos a necesitar Para la pizza Vamos a ellos Vamos a necesitar Champiñones Estos ya vienen Rebanados Son de lata También vamos a ocupar Lo que es Piña en almíbar La piña que normalmente Te venden de lata Esa la puedes ocupar Yo esta es natural Y esta la preparé Nada más Haciéndola En cuadritos Poniéndole azúcar Y poniéndola a hervir Así es como la hice yo También vamos a necesitar Jamón Puedes ocupar El jamón De tu preferencia Ya sea de pavo De pierna O virginia En este caso Yo estoy poniendo De pavo También puedes Agregarle Peperoni Y cebolla Cortada en cuadritos Así como también Pimiento morrón verde Y no puede faltar Que es lo más importante El queso En este caso Es queso mozzarella Rayado Yo ya lo tengo Rayado aquí Pero de igual forma Tú puedes agregarle Queso manchego Queso gouda Queso asadero Queso molletero Del que tú quieras Que sea para derretir Pero el ideal Se supone que debe de ser El queso mozzarella Las cantidades De estos productos Pueden variar Tú puedes agregar Las cantidades Que tú quieras Por eso es que no les dije Cuántos gramos Y cuántos vas a necesitar Yo voy a preparar Tres pizzas Yo les había dicho Que iba a preparar dos Pero la verdad No las quiero Que salgan con mucho pan Las quiero un poco delgadas Entonces me van a salir Tres pizzas Aquí ya tengo Lo que es Las masas Recuerden que les dije Que las pueden refrigerar O pueden inmediatamente Ocuparlas Les había comentado Que yo iba a hacer dos Pero la verdad No quiero que me salga Con mucho pan Lo que voy a hacer Es que la voy a dividir Para que nada más Sean tres Van a salir tres pizzas Vamos a bolear A darle la forma redondita Vamos a echar Un poco de harina Ahora las vamos a tapar Con el mismo plástico Fil Que en un principio Las habíamos envuelto Y les vas a poner Un trapo encima Y aquí las vas a dejar Un rato Por lo menos Unos 15 minutos Aquí tengo Dos charolas Donde voy A poner las pizzas Le vas a agregar Lo que es A cada charola Una rociada De aceite Y vas a empezar A esparcir Viene el aceite Para que no quede mucho Pero tampoco Que quede poco Ya puse a precalentar El horno Ahora Les voy a comentar Algo muy importante El día de hoy Andaba yo buscando Lo que es la semola ¿Qué es la semola? La semola es esto Es lo que les ponen En las pizzerías A la harina Para poder expandirla No es para que crezca Esto se lo ponen abajo Y todo mundo cree Que es pan molido Que es levadura Pero no Se llama semola Y esto es lo que Le va a aportar Un color Y un sabor No la conseguí En ningún súper Porque no las venden Desgraciadamente Ni en los lugares Que venden materias primas Están a la venta Te van a decir Las vas a buscar Y te van a decir Que no hay Que no la manejan Y que no las tienen Las puedes pedir En línea En Mercado Libre En Amazon En muchos lugares Donde venden materias primas También te las venden Pero en línea En los supermercados Te vas a cansar De buscarlas Y no las tienen No las manejan Y si las llegasen A manejar Es por pedidos Y no te llegan Inmediatamente Te llegan Hasta en 10 días Entonces Esta Tuve la suerte De ir A Benedetti's Pizza Y había una linda niña Que me atendió Que me dijo ¿Sabe qué? Yo no la puedo vender Pero le voy a regalar Para que usted La saque en su canal Y me regaló esto Son muy buenas personas Los de Benedetti's Pizza Que se encuentran En Rafael Puerco Aquí en Veracruz Veracruz La carretera Cardel Adentro de Plaza Corales Ahí están los de Benedetti's Pizza Son unas divinas personas Porque no cualquiera De una empresa Como es Benedetti's Pizza Te va a regalar La semola Porque ella me la regaló No esperando nada a cambio Entonces La semola sirve Para ponerla Como base En lo que tú Estás expandiendo La masa Esta es La semola O semolina Pues aquí Tengo una caja Para que ustedes Si quieren algún día Llevarla a una casa Y que no sepan Que ustedes la hicieron Pueden comprar Estas cajitas Las venden En las dulcerías En la Josefina Son de armar Ustedes las pueden armar En su casa Perfectamente bien Y llevarse aquí La pizza Esta es Del número 45 Porque mis charolas Son grandes Te las van a vender Como un pliego Así Así te las van a vender Y tú las vas a armar Y aquí puedes llevar Tus pizzas Ahora sí que amontonadas Varias Si llegas a ir A una casa A un evento Y ya llegarás No tienen marca Ni nada Como se pueden dar cuenta Y ustedes Las pueden llevar así Ya si les gustaron Las pizzas Y todo Cuando le digan Oye ¿Dónde compraste tu pizza? Pues ya puedes decirle Que tú las hiciste Pero si no les gustaron Las pizzas Y dijeron Oye Que horrible Les estuvieron las pizzas Que lo dudo ¿Verdad? Si siguen Los pasos Al pie de la letra Te tienen que quedar Muy bien Entonces si te dicen Que quedaron Ya les dices Que en una pizzería Pero si no Pues ya les dices Que tú las hiciste Pero como te comento No creo que te queden feas Si sigues Los pasos Al pie de la letra Bueno Vamos a empezar A estirar la masa Como te comenté La semola Para mí Ya quedó Ahora la vamos a pasar A la charola Y aquí La vas a empezar A acomodar Ya si tú quieres Le puedes poner Queso en las orillas Si quieres hacer Una pizza Rellena de las orillas Debes de comprar Dedos de queso Esos los venden En el súper Y los vas a poner Alrededor En esta parte De aquí Levantando la pestaña Y luego cubriendo El dedo De queso Yo no compré Los dedos de queso Pero voy a ocupar El mismo queso Mozzarella Rallado Para ponérselos También alrededor Y hacer Por lo menos Unas dos pizzas Rellenas De las orillas Y le vas a meter Así quedó Así quedó Toda nuestra pizza Rellena de las orillas Como pueden ver Ahora le vas a agregar La salsa Vas a poner Dos cucharones Y vas a esparcir Así ya quedó bien Esparcido Toda la salsa Ahora vamos a agregarle El queso Bastante Generosamente Y vamos a empezar A esparcir Vas a hacer Vas a hacerle Con esta parte Y con este Con esta Va a ser acá Como si hicieras Tortillas Vas a estar Abriendo Así ya quedó El tamaño ideal Ahora lo vamos a pasar A la charola Aquí vas a Darle la forma Y el tamaño Esta también Le voy a hacer Orilla Voy a hacer Orilla Rellena de queso Así vas a doblar Las orillas Así Ahora le vamos a agregar La salsa Ahora le vas a agregar El queso Esta la voy a hacer De jamón Con peperoni Le voy a echar De todas las carnes Vamos a agregar Champiñones Ahora vamos a extender La otra Vamos con la tercera Y la última Le voy a doblar Nada más Las orillitas No va a llevar Que eso En las orillas Aunque también Se puede rellenar De otras cosas De salchichas Hay veces Que les ponen eso O incluso Hasta queso Filadelfia Y vas a agregar Y vas a agregar La que nos faltaba Esta no tengo No le puse Nada de relleno En la orilla Esta va Sencilla Vas a agregarle La salsa Ya la que nos quedaba Que era ya este tanto Y vas a agregarle El queso Ahora le vamos a agregar La cebolla El queso Y pimiento Jamón De jamón Ocupé Un cuarto De jamón Y de pepperoni En total Para las tres pizzas Fueron Un cuarto Igual Era una bolsita Ya quedó lista La última pizza El horno Estará precalentado Durante 15 minutos Y tardarán En cocción Las pizzas 20 minutos Dentro Esta va a ser La primera Así es como Nos quedó La pizza Que acabo De sacar Del horno Vamos a cortarla Y la vamos a pasar A la caja Y así es como Nos van quedando Las pizzas Están bien cocidas Delgadas Y con la orilla Con queso Vamos a empezar A meter La otra pizza Recuerden 20 minutos A máxima temperatura Así es como Va nuestra pizza Esta ya salió También Vamos a pasarla A donde La podamos Empezar a partir Ahora vamos a meter La última pizza Y estará También por 20 minutos A temperatura Máxima Vamos a empezar Vamos a empezar A partirla Quedó Exquisita Huele Y está Bien cocida Vieron Que fácil Se parte Ay Me falta Este helado Como pueden ver Está cocidita Está caliente Está súper Cocida Como pueden ver La pueden apreciar Muy bien Ay Está hirviendo Aquí Aquí se ve El queso Cómo quedó Y está Perfectamente Bien cocida Y está Delgada Que es lo importante Que esté Delgadita Que no esté Muy gruesa Porque luego Se llenan De pan Y eso Aquí se ve La orilla Bien cocida Y de abajo Está doradito Vamos a pasarla Ahora a su caja Los triangulitos Que luego Les ponen Aquí Es para que La tapa No aplaste Y se pegue La tapa Al queso De la pizza Es por eso Yo tenía Esos triangulitos Pero la verdad No los encontré Y ya la pueden Ir guardando Vamos a sacar Ya la última pizza Vamos a pasarlas A sus cajas Para que les enseñe Cómo quedaron Las tres Pues así Fue como nos quedaron Las pizzas El día de hoy Espero te haya gustado Esta receta Suscríbete Es gratis Y dale like Recuerda Todos Pueden cocinar Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!